Hola, mi nombre es Omar Fernández y os damos la bienvenida al vídeo de Objetivos de la Unidad 1 del curso Pensamiento Computacional Educativo del INTEF. Las tecnologías a nuestro alrededor no dejan de evolucionar a gran velocidad y es importante que estemos preparadas y preparados para estos constantes cambios. La brecha digital es un peligro que nos rodea y que debemos intentar minimizar diariamente. Desde todos los ámbitos político, ideológico, empresarial, educativo, etcétera, se está creando y en muchos países ya está en marcha una demanda dirigida a que los sistemas educativos den un vuelco a sus metodologías y temarios con el propósito de que el alumnado adquiera unas habilidades propias del siglo XXI. En esta primera unidad comprenderás lo que es el pensamiento computacional y las ventajas de introducirlo en nuestra formación y en las aulas. Te hablaremos sobre el recorrido histórico de la programación educativa y cuáles son los orígenes del reciente concepto de pensamiento computacional. Analizaremos también los argumentos que justifican la inclusión del mismo en las aulas, así como los diferentes puntos de vista por los cuales se puede asegurar que es una metodología que ha llegado para quedarse. El movimiento Hazlo tú mismo nos adelanta a toda velocidad. Tenemos que saber coger este tren. Debemos ser capaces de analizar, entender y dominar las tecnologías que nos rodean. El pensamiento computacional es una herramienta que nos sirve para comprender cómo funciona un ordenador y cómo se elaboran los programas o algoritmos computacionales. De igual manera, se le puede considerar un método que nos ayuda a decidir cuál es la mejor manera de resolver problemas de una forma más ordenada y concreta. Gracias al pensamiento computacional, aceptaremos propuestas o soluciones muy dispares entre sí con el mismo resultado, es decir, el éxito, y sobre todo a saber enfrentarnos a retos o proyectos con una mejor preparación. En los modelos educativos más tradicionales y memorísticos, no existen apenas los cambios y el radio de acción de cada docente se aleja muy poco de su aula. La información fluye por la red extendiéndose sin control. Por ese motivo, es necesario guiar a las generaciones de los llamados nativos digitales para que sean capaces de discernir entre información significativa y la prescindible. Aunque, ¿están tan preparadas estas nuevas hornadas de alumnas y alumnos que nos encontramos cada día? ¿O no es oro todo lo que reluce? Es indudable que las nuevas generaciones son mucho más hábiles en el manejo de los nuevos dispositivos y exprimen las novedades a las mil maravillas. Pero tenemos la falsa creencia de que las personas que las manejan, consumidores de tecnologías, son dominadores de las mismas. Y en realidad no es así, ya que apenas las entienden, se limitan a utilizarlas para el ocio, las comunicaciones personales o a manejar paquetes ofimáticos muy cerrados para el desarrollo de trabajos. Trabajar por competencias nos permite adquirir unas habilidades que nos capacitan para contribuir a la creación de tecnología con el fin de solucionar problemas que existen en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Crear es aprender y aprender se puede hacer creando. Desarrollar el pensamiento computacional en la etapa escolar resulta muy interesante. Es una buenísima opción para que el alumnado adquiera habilidades en la resolución de problemas, con independencia de la temática, asignatura o dificultad de los mismos. ¿Recuerdas o conoces algún tipo de lenguaje de programación que se estudiaba en los institutos hace unas décadas? En esta unidad hablaremos sobre el pasado, presente y futuro del pensamiento computacional con la mira puesta en la actualidad, pero sin olvidarnos de las demandas laborales futuras. De ahí surge la importancia de anticiparse e intentar desarrollar las habilidades necesarias que nos permitan adaptarnos a esas demandas. Hay que evitar que ciertos puestos de trabajo no puedan ser ocupados por la falta de personas cualificadas y por este motivo la ecuación de la educación tiene que resolverse de una manera inequívoca. Si sumamos inversión, innovación, formación, ilusión, emoción y pensamiento computacional estaremos avanzando por un buen camino. En esta unidad te mostraremos las posibilidades que nos ofrece el pensamiento computacional. Hablaremos de las abstracciones, de los algoritmos, de la disgregación de un problema inicial en sus problemas más pequeños, de los patrones, es decir, de todo aquello que nos pueda ayudar a resolver aquellos retos a los que debamos enfrentarnos. ¿Te subes a nuestro tren? Tenemos un sitio reservado para ti.